El objetivo es mirarme y coger esto al vuelo. Sí, mira, lo he hecho. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé! Los yocules de caracoles. Mirarte a ti o a la muñeca o a lo que sea, pero sin mirar. ¡Mira, muy bien! Que querido fliparme. Antes de empezar, queremos recordaros que tenemos canal secundario que se llama Eneas y Perapa y que Eneas también tiene su propio canal que se llama Eneas Blair y que además podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en el mío que es Carmen Perapa y en el de él que es Eneas Blair. ¡Nos vemos por allí! ¡Bienvenido! Soy Carmen Perapa con Eneas Blair y hoy os traemos otro vídeo de reacciones. ¿A qué vamos a relacionar hoy? Hoy vamos a relacionar al alumbrado navideño de Boyacá, de Corrales. Seguimos con especial navidad. Es que esta fecha, pues a mí me gustan mucho y me gustan mucho las lucecitas y todo eso. Así que seguimos especial luces de navidad. Y os volvemos a decir que si tienes algún vídeo de tu ciudad, de tu pueblo, de donde sea y quieres que lo veamos, pon el link en los comentarios o nos envías un correo con el vídeo que viene en los comentarios, pone en nuestra dirección de correo. Los iremos viendo. Así que hoy vamos a ver en Corrales en Boyacá. A ver qué tal, porque por la portada pinta bastante bien. Muy doradito todo. Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estéis viniendo y todos los que nos ponéis recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Y si te hago que recomendarnos un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea, pon los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Y si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le dejes al botón de suscribir porque hacemos vídeos todos los días. ¡Vamos allá! ¡Gritazo donde lo haya! ¡Mira la iglesia! ¡Ay, qué guay! ¿Por qué mamús? ¡Mira los... ¡Me gusta muchísimo decorar la iglesia! ¡Qué fuerte! ¡Nunca habéis visto una iglesia así! ¡No, sí, no! ¡Es que parece como que estuviesen haciendo la forma del pueblo! ¡Sí! ¡Ah, mira! De las horas de Bogotá, corrales. Está ubicado 244 kilómetros al norte de Huayacán, 94 kilómetros de Tunja. ¡Ay, qué bonito el puente! ¡Ay, por favor! ¡Qué guay! ¡Ojalá le acuerdes en el puente de aquí así! ¡Oh, te imaginas! ¡Qué tipo así! ¡Sí! ¡Qué tipo así que sería muy bonito! ¡Hombre, pues sí, la verdad! Río, chica, mocha, chica, mocha, chica, mocha. ¡Qué guay! ¡Me encantan los pasillos estos que hacen así! ¡Esto es como... ¡Sí, dentro de la cabida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Qué cantidad de gente! ¡Mucha! ¡Hay que claro, encima como lo decoran tantísimo, la gente me sale mucho a ver! ¡Anda, claro! ¡Eso da más alegría! ¡Da más vida, sí! ¡Qué bonito lo de la iglesia, la verdad! ¡Sí! ¡Que me encanta el concepto de que quieran como dibujar el pueblo con las luces! ¡Ah, pero si tú lo ves de lejos, como si viese... ¡Es como si estuviese pintado en paint! ¡Ah, mira! ¡Qué guay! ¡Es todo doradito! ¡Es que me gusta mucho el dorado! ¡Qué guay! ¡La plaza, qué bonita es! ¡Qué guay! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! y las calles son estrechas pero es que es muy larga la decoración que mira nunca en mi vida he visto una iglesia así y lo complicado que tiene que ser poner eso así vaya menuda paciencia que guay, queda muy bonito es que queda muy elegante se ha convertido en sitio turístico por excelencia en la época de navidad por los hermosos alumbrados con que adornan sus cales no me extraña es que queda muy bonito no me extraña de verdad queda muy elegante mira encima los balconcitos tres mil habitantes solo tres mil habitantes y las de alma pensaba que era más sencillo dios si es que muchas veces es más el buen gusto que otras cosas de verdad que si es que vamos y el querer también parece Arendelle si es verdad era lo que estaba pensando y así da gusto decorar que bonito el pueblo en navidad ha sido decorado y que ahora si el pueblo es más chiquito sale prácticamente todo claro que encima vi con las vallas con las vallas quedamos bonito quedamos bonito claro es que encima la plaza el ser tan cuadradita te integra claro claro la mirad hola está muy bonito es un pueblo muy chico me encantan las figuras así mira los árboles por ti en la plaza queda muy bonita queda preciosa y parece un poco un pueblito navideño una villa navideña y con las luces así es que parece que estás en un sitio de cuento con tantas lucesitas es que es de estos sitios que dices te vale la pena levantarte a las 5 de la madrugada para hacerte fotos para estar solo si estos sitios que dices madre mía en plan que fotones salen aquí a ver de lejos dios cronito ay me recuerda tanto a los anuncios de la lotería si a la casa en el aire que fuerte tío mirad el tren el tren 60 con 100 cuadrados ay mirad a 2368 que bonito tío y es del ladito mira el tren del ladito no está mal temperatura promedio a gustito si me queda la provincia de Tundama del departamento de Boyacá esto es precioso que mira con el puente hay un y luego otra vez está muy bien elegido también los colores si si no me imagino que hay gente que ha ido por esta zona se habrá totalmente de acuerdo para decorarlo todo me imagino que lo habrá pedido el ayuntamiento me encanta los soldaditos me encanta los soldaditos los soldaditos que bonito que bonito que bonito por dios me ha encantado por favor me ha recordado muchísimo me parece maravilloso el haber decorado así la iglesia y la plaza para que de lejos parece que están dibujadas es que queda precioso de verdad nunca había visto una decoración así no yo tampoco tan grande no en plan a lo mejor zonitas pequeñitas a lo mejor una yo que sé un balconcito sí pero en todo entero yo lo más similar que he visto ha sido guadalupe pero no es igual no te coge no es el mismo concepto a ver está bien guadalupe está muy bien pero no es el mismo concepto que esto y una cosa muy bonita que tiene es que era todo bueno la gran mayoría de las cosas doradas y a mí es que el toro dorado ufff toro dorado en plan oh me ha encantado de verdad y además eso que supongo que le vendrá a esa población a corrales que tiene que ver súper bien porque seguramente que mucha gente de alrededor va a ir a ver esa decoración y el simplemente de hecho de ir a un bar y tomarte un café ya ayuda a la economía exactamente entonces y tener figuras ahí también como los soldaditos el papá noel es maravilloso de verdad es que así deberían de ser todos los sitios así todos los pueblitos me encanta quedaría preciosísimo es que adoro esta época por estas cosas por el ambiente es que es tan bonito estar ahí y decir parece que estoy en un cuentecito me encanta bueno pues hasta aquí nuestra grabación a alumbrado de navidad de corrales en Boyacá muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo bye no 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 no